Buscamos el juego clásico que queramos descargar. Buscamos el juego clásico que queramos descargar. Buscamos los números que nos pida. Y continuamos. Si tiene el indicador verde significa que los links están activos. Si tiene el indicador rojo significa que los links están caídos. Cerramos cualquier ventana emergente que se nos pueda abrir. Descargamos el juego. Ofrecido por la BTF Reloader. Nota. Si vamos a descargarnos un juego que tiene más de un link, aconsejo seguir estos pasos. Como vemos, hay muchos links. Haga clic en el botón de MC Container. Se nos descargará un archivo, donde contendrá todas las partes del juego y se añadirán automáticamente al programa Downloader. Así será más fácil descargar todas las partes del juego. Aparte del programa, anteriormente dicho, también pone a vuestra disposición la misma acción para otros servicios.